y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos y candidaturas sin partido. Siendo las 18 horas con 9 minutos del día 24 de agosto de 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción 3 del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el foro para la celebración de la sesión ordinaria a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario. El consejero presidente informó que se encuentran presentes los siguientes integrantes del consejo distrital. Las y los consejeros electorales, Alejandro Cortés Arránquez, Marta de la Gabriela Gallardo Sarmiento, José Manuel Gómez Arroyo, Josefina Ortiz Pineda, Luz Marbel Peláez Huerta, Óscar Victoria Medina. Asimismo, informó este consejo la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos y candidaturas sin partido adjudicados a este cuerpo colegiado. El término de los artículos 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del código de instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México. Por el Partido de Acción Nacional, el ciudadano Alberto Antonio Fuentes, propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Ricardo Ibarra Reno, propietario. Por el Partido de la Revolución Democrática, la ciudadana Denise Maurice Vázquez, suplente. Por el Partido Morena, el ciudadano Diego Alejandro Villanueva González, propietario. Por el Partido del Trabajo, la ciudadana... Para el Partido de Trabajo, la ciudadana María de Los Ángeles, Corea de Lucio, propietario. Por el Partido Humanista, la ciudadana Dulce Guadalupe Escobar, propietario. Por el Partido Humanista, la ciudadana Dulce Guadalupe Escobar, propietario. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de seis consejeros y seis representantes de partidos políticos y de candidaturas sin partido, el consejero presidente y el de la voz, por lo que existe cuórum legal para su organización. Señoras y señores, integrantes de este consejo digital, toda vez que existe cuórum para sesionar, se declara el inicio formal de esta sesión. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción 4 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Señoras y señores, integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Punto número uno, lectura de este caso, aprobación del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria del 27 de julio de 2018. Como punto número dos, el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la recepción y resolución de medios de comunicación recibidos en el Consejo Distrital 32. Como punto número tres, la presentación de diversos informes sobre los acuerdos del Consejo Federal. El informe A es el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se retó el cómputo total correspondiente a la elección de jupatura de gobierno de la Ciudad de México. Se declaró la validez de dicha elección y, en consecuencia, se expidió la constancia de mayoría respectiva. Como punto B, inciso B, el informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se realizó la asignación de diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, electo por el principio de representación proporcional y se declaró la validez de esa elección en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. El punto número cuatro es el de asuntos generales. señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de orden del día. Toda vez que no hay intervenciones, señor secretario, le solicito, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente, señoras y señores consejeros electorales. Se consulta si se apruebe el orden del día. La afirmativa, sírvanse manifestarlo levantándolo a manos. Aprobado por la primera consejera presidente. Consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este Consejo, esta secretaría con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuncia de la presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Por favor, señor secretario, proceda a realizar una consulta en votación económica. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, agradeceré manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, que proceda al desahogo del orden del día. Consejero presidente, el primer punto del orden del día es la aprobación del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria del 27 de julio de 2018. Señoras y señores, consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos y candidaturas sin partido, está a su consideración el proyecto de acta correspondiente. A no haber intervenciones, señor secretario, le solicito, por favor, proceda a tomar la votación que le corresponde. Señoras y señores, consejeros y distritales, se consulta si se apruebe el proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria del 27 de julio de 2018. Quienes estén por la afirmativa, agradeceré manifestarlo levantando la mano. Aprobada por la unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le solicito, continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, el segundo punto del orden del día es el informe que se presenta del consejo distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la recepción y resolución de medios de población recibidos en el consejo distrital 32. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el informe señalado. A no haber intervenciones, solicito al secretario de este consejo, perdón, este consejo distrital, se da por enterado el informe presentado y le solicito al secretario del mismo, continúe con el desahogo del orden del día. Así creo, presidente, el tercer punto del orden del día es la presentación de diversos informes sobre los acuerdos del consejo general de los días de la lectura. Señoras y señores integrantes de este consejo distrital 32, está a su consideración los informes de los informes de mérito. No hay intervenciones, este consejo distrital se da por enterado de los informes sobre los acuerdos del consejo general y le solicito, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, el cuarto punto del orden del día es el de asuntos generales. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos y candidaturas sin partido, de conformidad con el artículo 13, inciso A, fracción 4 del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si existe algún tema a tratar en asuntos generales. El consejero Óscar Víctor ya tiene mucho la voz en primera hora. Bien, pues muchas gracias. Solamente para hacer un exhorto a los ciudadanos sentados en esta mesa para la consulta ciudadana de las siguientes semanas de participación ciudadana. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más que desea atender algún tema en asuntos generales? De no ser así, solicito al secretario de este consejo de cuenta del primer tema genado en asuntos generales, por favor. Consejero presidente, el primer punto atender a las siguientes semanas es el propuesto por el consejero Óscar Víctor en relación a las consultas ciudadanas. Pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda. El consejero Óscar Víctor tiene mucho la voz en primera ronda. Bien, este, hace un momento, este, tomamos un exhorto. Solamente para hacer un exhorto a los ciudadanos de la mesa, el próximo, primero, 2 de septiembre tenemos en nuestra agenda ciudadana, los habitantes de esta gran ciudad, pues la consulta ciudadana para que podamos ya emitir nuestra opinión respecto a los proyectos que se someterán en la mesa sobre presupuesto participativo. Es una invitación que nos hacemos como ciudadanos, como vecinos, y bueno, pues ahí los esperamos a todos ustedes y a nosotros los ciudadanos de la mesa. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Preguntaría si alguien más desea intervenir en primera ronda de este tema. La consejera José, consejera Óscar Víctor tiene los ciudadanos. De igual manera, hacer una invitación a los representantes de partidos políticos y a todos los compañeros consejeros, que si bien como consejo no, digamos, tenemos injerencia en esta consulta, pero que sabemos que se ha estado organizando, que se ha invertido, no por parte del Instituto Electoral, tiempo, recursos, capital humano, se están capacitando, o sea, nos hemos enterado de todo el trabajo que están haciendo. Y pues invitarlos a que nos ayuden a difundir y que puedan participar los vecinos, porque si hay, siento yo que hay necesidad de que se difunda más la consulta, porque algunos vecinos no lo saben todavía. y también ese día sabemos que el Consejo General aprobó lo de la consulta infantil, que muchos niños el día de la elección querían participar y bueno, no fue posible por tantas actividades que se tuvieron y hoy tienen esta oportunidad, entonces va a ser muy interesante también recibir la opinión de los niños en cuanto a varios temas que ellos expresan. Entonces, invitarlos, invitarnos a todos a de verdad, invitar a los vecinos a que hagan acto de presencia y invitar su opinión. Hay proyectos muy interesantes, de verdad, que necesitan los vecinos saber y opinar. Entonces, esperamos que esta vez tenga mucha más participación, de verdad que vale la pena. Entonces, eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere intervenir en primera ronda? El representante del Partido de Acción Nacional tiene los suelados. Gracias. Mi punto de vista o mi comentario es que las colonias que no presentan proyectos, que ningún partido o Ciudadanos se preocupó, ¿no? Entonces, hay invasión. Me imagino que complementos son los niños en este momento. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? Sí, llegaron. ¿En segunda ronda? ¿En tercera ronda? Bueno, pues yo quisiera precisar respecto a estas dos consultas a las que se han referido a los integrantes del Consejo. Sí, como bien saben, en el mes de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforme a la Ley de Participación Ciudadana, emitió la convocatoria a la ciudadanía de los habitantes de la Ciudad de México, de las distintas colonias que la conforman, en efecto de que participen en la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo de 2019. Bueno, esta consulta, pues, esta invitación o esta convocatoria se hace no sólo para que los ciudadanos opinen el día 2 de septiembre, sino, pues, previo a ello, pues, también puedan presentar proyectos, proponer proyectos que pudieran realizarse en su colonia en beneficio de los habitantes de la misma y de los que detrás, que pasan por las mismas. Por otro lado, también, se emitió una convocatoria para que la ciudadanía pudiera participar como observador o observadora en la consulta ciudadana. Y, además, pues, ya esto sería el tercer año en que también se emite la convocatoria por las buenas prácticas, es decir, aquellos proyectos innovadores resultan premiados, ¿verdad?, participa un equipo de expertos, un comité, y evalúan los proyectos que son propuestos como innovadores y se les reconoce y, además, se les otorga un estímulo económico. Y, por otro lado, también, hace unos días el Consejo General aprobó la convocatoria a la consulta infantil juvenil. Esta fue relacionada también con el tema de la mejora del entorno de las colonias, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta en ciclónia? En donde participan niños y jóvenes hasta la edad de 17 años. Esto es con el fin de que expresen sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas, a través de dibujos, de colares, de algo escrito, ¿verdad?, en algunas mesas de expresión que se instalarán en el caso del 1832 en 20 colonias. Y, junto o a un lado, en la mesa receptora de opinión de la consulta ciudadana. Estas, obviamente, las mesas de expresión serán atendidas por responsables de misas de expresión y las mesas receptoras de opinión serán atendidas por responsables de misas receptoras de opinión. Ambos recibirán que la ciudadanía, en el caso de la mesa receptora de opinión, las opiniones de la ciudadanía y la otra, pues, las expresiones de los niños y jóvenes. No solo de la colonia donde se instale la mesa, sino de cualquier colonia podría ser. En ese sentido, bueno, pues, se agradecería que esto que acabo de comentar y que la información se pudiera consultar en la página del instituto para abundar más sobre ella y poderla compartir con las y los vecinos de sus colonias. Es bienvenida la participación. Y, bueno, pues, solo me resta decir que, bueno, en el caso de la Ciudad de México, la legislación en materia de participación ciudadana, pues, es punta de la misma a nivel de pública mexicana y, ¿por qué no?, a nivel de muchos países, no solo a nivel latinoamérica, sino a nivel mundial. Esta ley nos otorga herramientas, instrumentos de participación ciudadana que, pues, debemos conocernos y llevarlos a la parte. Esta consulta ciudadana sobre presupuesto participativo es, yo me permito decirlo, es un pequeño laboratorio en el que participamos todas y todos los ciudadanos. Estamos hablando del 3% que se le asignará a las alcantías el próximo año. Esto que nos lleva a reflexionar, ¿qué pasaría si nos preguntaran sobre el otro 97%? Es una gran, gran responsabilidad. Pero, bueno, esto es parte de la democracia participativa, el poder empoderarnos de toma de decisiones del gobierno como ciudadanía. De tal suerte que podamos opinar ya no solo sobre el 3%, sino sobre diversas acciones de gobierno en donde los propios instrumentos nos lo facultan como ciudadanía. ¿Sería cuánto? Preguntaría si a mí más desea intervenir en tercera ronda. El representante del partido Moreno, en tercera ronda. Sí, de igual manera, como lo comentan los aquí presentes, es importante que se fomente la participación. Yo coincido con todos y cada uno de los compañeros en que debe de fomentarse la participación ciudadana en los proyectos. También creo, coincido en que la legislación de la ley de participación ciudadana debe de... Es punta de lanza, pero tiene algunas cuestiones que deben de comentarse. Por ejemplo, debe de aprobarse una ley de presupuesto participativo. Creo que es necesaria que exista una ley de presupuesto participativo. Creo que debe de adeguarse respecto a la nueva organización. Estábamos teniendo algunas reuniones ya sobre el tema de que se debería de incorporar a las figuras de los concejales, al comité. ¿Para qué? Para que esto pudiera, de alguna manera, incrementar la participación. Y no se pueda contraponer proyectos que son obligatoriamente de la delegación para que se ejecuten como proyectos de presupuesto participativo. Nosotros ya nos dimos a la tarea de revisar. Afortunadamente, en la delegación Coyoacán no es el caso, pero hay muchos proyectos en los cuales se solicita, por ejemplo, poda de árboles, se solicita baches y se aprueban. Entonces, ese es el punto que yo quería referir, aprovechando el espacio y el tema, que debemos de puntualizar. Y los comités, obviamente, debe de cambiarse la integración, debe de aumentarse la figura de los concejales en las alcaldías, debe de armonizarse con las obligaciones que tienen los alcaldes. Yo celebro la participación, celebramos la convocatoria, pero sí le comentamos que vamos a trabajar en que esto pueda mejorarse de alguna manera. ¿Cómo? A través de una ley de presupuesto participativo que realmente vean los temas. Incluso hasta se hablaba sobre algún incremento a los módulos. Pero bueno, esa ya será la tarea que se valorará con el propio instituto. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más que se sienta en esta tercera ronda? Pues, de no ser así, le solicitaría al señor secretario de cuenta del siguiente tema de asuntos generales. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos y candidaturas en partido, no habiendo otro asunto que tratar, conforme al orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia y su participación. Y siendo las 18 horas con 32 minutos del 24 de agosto de 2018, se declara la conclusión de esta séptima sesión ordinaria del Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos y a todos. Muy buenas tardes.